Esta casa rural con encanto está situada en Vivar del Cid, a 9 kilómetros de Burgos. Dispone de un jardín paisajista precioso y ofrece habitaciones con baño privado, televisión y conexión wifi gratuita. Las habitaciones de la casa del huerto cuentan con suelo de madera, escritorio y armario. Algunas incluyen balcón con vistas al jardín. La habitación de la planta baja está adaptada para personas de movilidad reducida. Por las mañanas se sirve el desayuno en un comedor con vistas al jardín y en la terraza. Hay un restaurante a poca distancia y algunos más en la localidad de Soto Palacios, situada a un kilómetro. El personal de la recepción de la casa del huerto puede ofrecer información sobre los alrededores. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito. El hotel se encuentra en la ruta del Camino del Cid, a 15 minutos en coche del Museo de la Evolución Humana de Burgos y a 25 minutos en coche del Yacimiento Arqueológico de Atapuerca, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.